Hola amigos, mirad lo que tenemos aquí. Aquí tenemos medio cochinillo, también llamado gorrín, aquí se llama gorrín. Y hoy vamos a hacer el plato estrella de los hornos de leña, que es gorrín asado. Para hacer el gorrín lo único que necesitamos es el gorrín, por supuesto, o cochinillo, como queráis llamarlo, agua, sal y manteca de cerdo. Es lo único que necesitamos para hacer nuestro cochinillo. Y lo vamos a hacer en esta fuente, que es una fuente de barro, de barro de pereruela, que dicen que es el mejor que hay en el mundo, y que tiene de especial, que tiene estas estrías, veis, y con el fin de que aquí se pone la carne y no toca el fondo. Y entonces la calor también le da por abajo, circula la calor y se asan mucho mejor los alimentos. De no tener esta fuente con estas estrías, pues podemos usar otra fuente igual que esta, pero poniendo una rejilla para que la carne nunca toque el fondo. Porque lo que vamos a hacer, vamos a añadir una, dos, tres cucharas de manteca y vamos a poner en el fondo como tres vasos de agua. Unos tres vasos de agua, la fuente siempre tiene que tener agua. En el momento que tengamos la manteca y el agua, ya podemos poner el cochinillo en nuestra fuente y ya está para meter en el horno. Bueno, vamos allá. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como veis, ponemos el lado de las costillas para arriba, que es lo que haremos primero. Y si apreciáis, veis ahí, ahí está la manteca y hemos puesto agua. Ahora, lo único que nos queda es salar un poco. Vamos a echar un poco de sal. Ahí lo tenemos y nos vamos ya al horno. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora solo nos queda meterlo en el horno. Como veis, hemos dejado fuego. En esta ocasión lo estamos haciendo con almendro, con leña de almendro. Y conviene que tenga algo de llama para que mantenga la temperatura. Ahora cerramos y a esperar. Dejamos un poco el tiro abierto para que circule el aire y a una temperatura de 200 grados. Un poquito más, más o menos. Que esto la llama nos lo va a mantener. Y ahora esperaremos a que esté por este lado para darle la vuelta. Bueno amigos, ya veis, ha estado una hora y ahora vamos a darle la vuelta y lo tendremos otra hora o hasta que se vea que se nos dore por el otro lado. Es importante que no se nos quede sin agua. No sé si se aprecia en el fondo que aún queda agua. Vamos a darle la vuelta y lo metemos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y ahora adentro. Adentro que estará más o menos otra hora o así. Tenemos que tener cuidado con la oreja. Porque se nos suele quemar y le pondremos un papel de aluminio. Y a esperar a que se nos dore. Bueno, pues vamos a ver cómo está esto. Y mirad. Esto ya lo tenemos listo. Ya veis, una hora por cada lado. Y ya lo tenemos para llevar a la mesa. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.